Bueno, y una hora más está comenzando a finalizar y va a entrar a las 7 de la mañana, hora de iniciar el comercio TV, nuestra señal de Televisentro, mi querida Edita. Así es, toda la información generada durante las últimas horas en nuestro país y en el mundo, y también el duelo que hoy viven los liguistas, usted que es liguista, el dolor que siente hoy la familia del señor Rodrigo Paz, que pues partió, partió y pues deja un gran legado a nuestra población y a todos los deportistas, a quienes aman el fútbol. Sí, claro, el tema de los talibanes también es terrible, el discurso es uno y las realidades realmente son otras. Yo creo que aunque lo veamos lejano, distante, que se encuentra en otro continente, no debe ser alejado también del sentir y no tenemos que ser indiferentes a lo que se está viviendo en ese país. Si pudiéramos hacer algo nosotros, lamentablemente solamente vemos las imágenes, y sabe que es lo que a mí más me duele de esto, que es como que veamos una película y nos sentamos solamente a mirar. Usted lo ha dicho. Y eso es complejo. Veamos cuáles son las decisiones que toman las autoridades, los representantes de los estados para tratar de alguna manera ayudar. Complejo. Diario del Comercio en circulación, aquí lo tenemos en nuestro curul de trabajo, los principales títulos de Diario del Comercio que está en el país, dice Rodrigo Paz, deja al país un legado político y empresarial. Evacuación sigue pese a la oferta de amnistía talibán. El presidente Lazo plantea tres ejes de su reforma a la Loes. Las mujeres son las más afectadas por los créditos de los chulqueros. Delta es menos grave en niños, pero ellos llevan el virus al adulto. Y la tasa de homicidios en el país aumentó en seis meses. Títulos principales que tiene Diario del Comercio que ya está en circulación. Arrancamos con las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lazo, entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Lo que se busca a través de esta iniciativa es que los jóvenes tengan la libertad para escoger la carrera que quieran estudiar. El presidente de la República, Guillermo Lazo, asistió a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Doscientos mil jóvenes se gradúan de bachilleres cada año, pero apenas noventa mil ingresan al sistema de educación superior. ¿Cómo puede ser posible que cada año ciento diez mil bachilleres no ingresen a la universidad? La normativa tiene tres pilares. La primera hace referencia a la libertad y autonomía de los jóvenes para elegir la carrera que quieren estudiar. Ni siquiera los padres podemos imponernos o escoger por ellos y mucho menos debe hacerlo el Estado. El proyecto de ley también plantea a las universidades ampliar su oferta académica y para esto se propone modificar las atribuciones del Consejo de Educación Superior. Que puedan crear más carreras y que aprueben nuevos sistemas de aprendizaje. El tercer punto propone mejorar los procesos de admisión. Las universidades tendrán total apertura de nivelar a sus potenciales alumnos y permitir su acceso. Guillermo Lazo dijo a los asambleístas que este proyecto debe tramitarse y aprobarse de manera urgente, a lo que la presidenta del Legislativo Guadalupe Llori respondió. Será analizado como corresponde por su importancia para el futuro del país. El pasado 12 de agosto el asambleísta Salvador Quispe también entregó una reforma a la Ley de Educación Superior. Dado que existen otros proyectos de ley, pues la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de dar trámite a todos ellos. Y en ese sentido será en el debate dentro de las comisiones y en el pleno de la Asamblea Nacional donde tomemos la definición correcta. Sobre todo en pro de los ecuatorianos y especialmente de miles de jóvenes. Informó Valeria Navarro. Tras concluir un juicio político en contra del excontralor Pablo Selly en la Asamblea, ahora los legisladores esperan que el informe elaborado en este proceso sirva a la Fiscalía para sus respectivas investigaciones penales. Si bien Pablo Selly ya fue censurado e inhabilitado a ocupar un cargo público por el periodo de dos años, asambleístas esperan que el informe elaborado en el juicio político sirva y contribuya en las investigaciones que se realizan en el ámbito judicial. Y que todos, todos los insumos, todos los elementos que comprenden este juicio político, obviamente serán remitidos a la Fiscalía y será el órgano de control quien asuma su rol. Pablo Selly tiene que responderle al país, ya lo hizo a través de la Asamblea Nacional, ahora esperemos que también cumpla con su parte. En la Comisión de Justicia reposan tres proyectos de reforma de ley a la Contraloría General del Estado. Las mismas buscan subsanar los vacíos legales que produjeron una crisis institucional. Mientras esto se tramita, esperan que las acciones del Consejo de Participación Ciudadana avancen. En este momento lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que tomar la decisión y ya tengo entendido que ha iniciado ya con un proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado. En la Asamblea Nacional ya está en marcha otro juicio político, esta vez en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Legisladores piden a la Comisión de Fiscalización minuciosidad en el proceso para que no existan errores de forma como ocurrió en el juicio de Selly, al no cumplirse con las fechas de solicitud de prórroga. Bueno, cuidar los fondos y las formas de las cosas y los procedimientos judiciales, tanto de la ley orgánica y la función legislativa, es fundamental para evitar esto, para evitar que una Asamblea ponga en tela de duda sus procesos. Las comparecencias en el proceso de juicio político al defensor Freddy Carrión iniciarán el viernes de la próxima semana, informó Valeria Navarro. Y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, indicó que se analiza la situación de seguridad del país y las cárceles. Además informó que se aprobó un proyecto para reforzar la seguridad en los puntos específicos del Ecuador. En el COSEP hemos analizado a profundidad uno de los problemas más serios en materia de seguridad y un plan específico para el manejo de la situación en las cárceles y para un proyecto de rehabilitación social de carácter real. También hemos aprobado un proyecto para el manejo de la seguridad en aquellos puntos más importantes respecto del nivel de violencia en la provincia del Guayas. Estamos analizando y será aprobado en los próximos días un proyecto general para todo el cordón costero en donde se producen los mayores niveles de violencia. Y esperamos hasta fin de año tener un proyecto general sobre seguridad pública y ciudadana. Vamos a contarles ahora que el presidente de la república se reunió con los transportistas y el ministro de finanzas. La meta es avanzar en los diálogos para el subsidio focalizado y los combustibles. Y se ha contratado una consultora internacional para el proceso de focalización. Se trató de una nueva reunión, la que mantuvieron los transportistas con el gobierno y es que en base a los ofrecimientos se van afinando detalles para la focalización del subsidio a los combustibles. Hay avances mencionaron. Se ha contratado ya a la consultora internacional a objeto de que nos entregue lo antes posible el proceso de la focalización. Aquella consultoría definirá los costos de los sectores de la transportación para a través de un estudio definir el subsidio. En la reunión estuvieron presentes el presidente Lazo, el ministro de finanzas y los interesados. Puede haber soluciones más o menos tecnológicas, puede haber soluciones de distintos tipos. Todo eso es parte del análisis técnico y puede diferenciarse también por tipo combustible, por características de cada sector. El diálogo también se extendió a otras necesidades que tiene el sector. La liberación de algunos aranceles que tenemos y que nos preocupa sobremanera, que nos va a permitir reactivar el tema de la transportación. Aseguraron que fue una reunión fructífera y la apertura de ambas partes. En el mismo marco se analizan mecanismos idóneos para que se puedan aliviar las deudas del sector de la transportación con cooperativas de ahorro y crédito. Ahora que los resultados estarían listos a finales de mes para presentarlos al jefe de estado. Informo Maridín Jaramillo. Y mediante decreto ejecutivo 156, el presidente Guillermo Lazo dispuso que el presidente y vicepresidente ejecutivos del Banco del Pacífico ganen la cifra que establezca el directorio de la entidad al momento de su designación misma que podrá ser modificada si se considera pertinente. Con ello, elimina las exorbitantes remuneraciones de 15 mil y 12 mil dólares establecidas por Rafael Correa en el 2009. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social investigará denuncias de presuntas irregularidades en el sorteo de las medidas cautelar o la medida cautelar presentada por Jorge Yunda, una servidora judicial y su público que le habrían suplantado su identidad para favorecer al alcalde de Quito. Gabriela Beltrán es una de las seis personas investigadas por presuntas irregularidades en el sorteo de la medida cautelar presentada por Jorge Yunda. Acudió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social junto con su abogado para presentar una denuncia en contra del Consejo de la Judicatura. Una investigación que no busca establecer la verdad, que excluye de la investigación a presuntos participantes en los ilícitos y se ensaña con una funcionaria que está demostrado nada tuvo que ver en el asunto. La denuncia fue recibida por David Rosero, presidente encargado del organismo. Anunció que iniciarán las investigaciones. En ese sentido, vamos a dar trámite, analizar este caso y a tomar las medidas respectivas. Me parece grave lo que se ha anunciado aquí de una supuesta red de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura. Gabriela Beltrán, auxiliar de Ventanilla de una dependencia judicial, denunció que suplantaron su identidad para direccionar la acción presentada por Yunda a un determinado juez. Nunca le he visto, nunca le he recibido ninguna documentación porque yo no trabajo en esa unidad donde se ingresaron supuestamente a los papeles. Solicitando este pedido ya que el Consejo de la Judicatura nos ha puesto muchas trabas en esta investigación. Ni siquiera se terminó de verificar quiénes son las personas exactamente que cometieron estos ilícitos. Por su parte, Jorge Yunda dijo que sigue las directrices de sus abogados, que sí firmó personalmente la acción de medidas cautelares, pero que se está malinterpretando el tema. Porque me parece terrible que comiencen a decir que el alcalde entra, manipula los software, manipula a los funcionarios, sortea, hace eso de la función judicial y eso no es así. Yo no soy la persona que va a dejar físicamente la ventanilla. Yo sigo las directrices de sus abogados. La medida cautelar presentada por Yunda fue solo uno de los recursos para su retorno a la alcaldía de Quito, informó Priscila Cadena. Y el presidente Guillermo Lazo apoyará un plan para fortalecer con tecnología y equipamiento a la Policía Nacional. El anuncio lo hizo durante un reconocimiento a miembros de la institución que participaron en dos megaoperativos que permitieron incautar más de nueve toneladas de droga y rescatar a una persona secuestrada. Fue en un acto oficial en Carondelet que el presidente Guillermo Lazo reconoció la labor de la Policía Nacional y sus diferentes unidades de investigación tras ejecutar dos megaoperativos que permitieron incautar un gran cargamento de droga y liberar a un empresario que se encontraba secuestrado. Yo quiero felicitarlos por este esfuerzo, por este valor, por este compromiso que ustedes demuestran a la patria. En este marco el primer mandatario señaló que está consciente que la institución hace grandes esfuerzos por perfeccionarse con recursos limitados. Por ello hizo un compromiso. Yo me he comprometido con la comandante general en apoyar un plan de fortalecimiento de la Policía Nacional. En el campo tecnológico, en el equipamiento y también en recursos humanos. No vamos a dar tregua a las mafias que pretenden apoderarse de nuestro país. De su lado, la comandante general de la Policía Nacional, Tanja Varela, indicó que espera que todo esto en un momento se acompañe de reformas legales que permitan que su trabajo sea más fructífero. Muchos bienes son incautados dentro de lo que es las operaciones de narcotráfico y ojalá en algún momento buscando el argumento legal que se requiere, esos bienes puedan ser vendidos y todo ese dinero recaudado sea entregado para que puedan reforzar y pueda ser mejor equipada estas unidades de investigación que nosotros necesitamos hoy por hoy reforzarlas. En Quito, informó Adriana Rojas. Y al retornar, según la Armada Nacional, más de 350 embarcaciones se han acercado a la zona económica exclusiva insular, con lo cual se intensifican los controles de la pesca ilegal. Con esto y más, ya venimos. Plan de vacunación, nueve cien. Este miércoles 18 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 21 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 26 de mayo. Si su cita para recibir la segunda dosis de Sinovac fue el viernes 13 de agosto, usted deberá asistir hoy al mismo lugar donde fue asignado. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Según la Armada Nacional, más de 350 embarcaciones se han acercado a la zona económica exclusiva insular, por lo cual se intensifican los controles de la pesca ilegal en las Islas Galápagos. Cuatro pilotos y ocho técnicos aerodáuticos monitorean los buques. La mayoría son de bandera china. Le contamos. Por usted fuera de la aeronave y alejado de las hélices, alan esta tira roja. Instrucciones ante cualquier emergencia previo al abordaje del avión caza AN-202. Son tres horas de vuelo hasta la zona económica exclusiva insular. Allí la Fuerza Naval efectúa controles satelitales de pesca ilegal. Dependiendo de cuál sea su actividad o su movimiento, se planifican las operaciones de exploración aeromarítima y también las operaciones con las unidades navales que tenemos en la región insular. Las primeras embarcaciones aparecieron en el mar continental pasado el mediodía. A 137 millas náuticas desde el límite de la zona económica exclusiva. Están embarcaciones que se encuentran en alta mar. Eso es lo que acabamos de verificar. La preponderancia de los buques asiáticos es inalterable. Lo saben. Y aunque son monitoreados a pulso, el año pasado se identificó una flota de 260 embarcaciones con la misma bandera y pretensión. Está conformada esta flota de al menos unas 350 embarcaciones. La frecuencia depende mucho del estado y de la situación de donde se encuentran las embarcaciones. Entonces, dentro de la planificación militar de este tipo de operaciones, tienen que irse cumpliendo varios procesos. Abajo, la Guardacostas Isla Española lo hace dos veces al mes, en periodos de 15 días, junto a las corbetas misileras Loja y Manaví. Entre junio y agosto, el promedio de las aproximaciones de los buques hasta la zona exclusiva ha sido de 150 millas. De hecho, una embarcación ha estado a tan solo 20 millas. Si una de ellas llegase a violar el espacio, la Armada inicia la interdicción. La autoridad marítima tiene sus procedimientos establecidos y ellos realizarían lo correspondiente, que en este caso sería primero realizar un abordaje y posteriormente los trámites que conllevan a la actividad. En 2017, la embarcación china Fu Yuan Yuleng fue detectada con 300 toneladas de especies, entre ellas, tiburones mutilados. La tripulación fue sentenciada a tres años, pero cientos de buques siguen merodeando. El patrimonio nacional de la humanidad. En San Cristóbal, con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Y cerca de 200 personas que pertenecen a sectores productivos en la ciudad de Ipiales iniciaron un plantón indefinido para solicitar la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Aseguran que existen pérdidas cuantiosas en el sector comercial. Comerciantes, transportistas, cambistas de moneda, empresarios, iniciaron un plantón pacífico indefinido en el puente internacional de Rumichaca del lado colombiano. Solicitan al gobierno de Ecuador que se autorice la reapertura del ducto internacional. Ipiales estaría dentro de una crisis económica total. La población de este punto de frontera estaría ya inmunizada en un alto porcentaje. Las estadísticas para el sector ipialeño superan el 70, el 80 por ciento. La frontera sigue abierta. Por las trochas seguimos recibiendo y siguen pasando colombianos y ecuatorianos, pero sin control, sin tamizajes. De acuerdo a las mismas autoridades ipialeñas y a los decretos emitidos por la gobernatura, la frontera colombiana permanece abierta. Solo están a la espera de que se pueda reaperturar el lado ecuatoriano, aduciendo que es la única frontera con Colombia que permanece bloqueada. Quien no ha abierto la frontera es el país ecuatoriano. Es por eso que este plantón que se adelanta acá es solicitándole al gobierno ecuatoriano la apertura del puente de Rumichaca. La representante de la Cámara de Comercio de Ipiales hace énfasis en las pérdidas que la frontera cerrada genera en esta ciudad a nivel comercial. Manifiestan que se ha golpeado puertas en su país a diferentes estamentos solicitando la reapertura. Sin embargo, encuentran en esta medida una presión para ser escuchados. Hemos enviado ya todos los oficios al presidente Lazo, a la CAN, a Mercosur, a las cancillerías. Las personas están pasando por las trochas, las personas están pasando por todos estos pasos informales, pero solo las autoridades son quienes dicen que van a abrir la frontera cuando se termine la pandemia. Las estadísticas que manejan en esta ciudad a nivel comercial son altas en cuanto a cierre de negocios, incluso de personas que han tenido que recurrir a medidas extremas para evitar las deudas como los suicidios, sumado al gran número de homicidios en las trochas. Hay como 1.500 almacenes que han cerrado, la ciudad de Ipiales comercialmente está colapsada. Representantes de la República del Ecuador no dan la oportunidad de trabajar. Las trochas están matando gente y no se ponen en ese sentido. Mientras que para los representantes del transporte pesado de la provincia del Carchi, estas medidas generan millonarias pérdidas económicas para el país. No están de acuerdo, solo piden se permite el ingreso de los conductores hacia Colombia. Lo único que hemos estado pidiendo es que se permita a nuestros conductores que avancen a descargar hasta la ciudad de Ipiales. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enriquez. 7.21 de la mañana, gracias amigos por acompañarnos. Un incendio en un edificio en el cantón Salinas al armador de los bañistas y moradores que se encontraban en ese lugar, al parecer un cortocircuito, porque se había provocado este flagelo en el segundo piso del inmueble. Veamos. Aproximadamente a las 16 horas de este martes, las cámaras del ECU-911 reportaron un flagelo en uno de los edificios del malecón de Chipipe en el cantón Salinas. Inmediatamente unidades del cuerpo de bomberos acudieron a atender la emergencia. Un flagelo en el cuarto de sauna del edificio, inmediatamente apenas se dispuso el 911 la novedad, avanzaron dos unidades. Al ver que era en un segundo piso, pidieron refuerzo y se avanzaron con cuatro unidades del cuerpo bombero de Salinas. Personas que se encontraban cerca captaron el suceso con sus teléfonos. O sea, estábamos trabajando aquí y lo que pasa es que nos dimos cuenta que ya estaba la candela arriba, nada más nada. Se presume que el flagelo fue provocado por un cortocircuito. Las investigaciones lo dirán, probablemente pudo haber sido un cortocircuito, probablemente pudo haber sido que han dejado prendido el sauna, un recalentamiento. Eso ya la investigación que hará el perito nos informará qué es lo que fue, por qué se produjo la novedad. Es importante recalcar que el edificio cuenta con sistema hidráulico. Esto ayudó para que los bomberos puedan controlar las llamas en un corto tiempo. Se trabajó con el sistema hidráulico del edificio, lo más importante que tiene el sistema hidráulico. Fuimos a trabajar con las bombas de ellos y se controló rápidamente. Afortunadamente, solo se trató de daños materiales. En el área afectada no se encontraba ninguna persona. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo recolector de basura en Guayaquil. Los detalles los tenemos a continuación. Todo sucedió en cuestión de segundos. Solo pudieron escuchar los gritos de los moradores en las calles Febrez Cordero y la 19, en el suroeste de Guayaquil. Sorprendidos con lo que había ocurrido, pues un indigente del sector había sido alcanzado por un vehículo pesado recolector de basura. Al momento tenemos un atropello con una persona indigente, al momento parece. Y así mismo está involucrado un camión del municipio, recolector de basura. El conductor del vehículo fue detenido y llevado hasta la fiscalía. También el camión fue trasladado hasta el patio de retención vehicular para investigaciones. Los moradores acaban de indicar que el señor ha estado aparentemente disgustiando con otras personas y se ha tropezado y ha caído en las llantas posteriores del vehículo recolector de basura. Los moradores del sitio solo pudieron asegurar que el fallecido era una persona conocida y parte del barrio. Ya en horas del día, en la calle aún quedaba rastros de lo que sucedió. Los vecinos de la zona explicaban un poco más cómo ocurrió todo. Y le habían dicho que no cruce porque estaba borrachito, es borrachito. Ya, y había cruzado y el carro retrocede y se lo va llevando. Se lo va llevando, pues, ahí entre las ruedas estaban así, todo eso. Y lo aplastó y para... Y ya, pues, ahí le aplastó la cabeza. De su parte, aún estamos a la espera de un pronunciamiento de la empresa Urvaseo, quien está encargada de la recolección de basura en Guayaquil y que en las próximas horas se manifestaría. informó Julio César Saona. Y noticias lamentables, un hombre fue asesinado en la isla Trinitaria en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Este crimen ha sido motivado por la disputa de territorios, lamentablemente también, para la venta de drogas. Le contamos. Cleberley, al barco de 43 años, recibió varios impactos de bala mientras se encontraba sentado en el portal de esta vivienda abandonada, ubicada en la cooperativa Vencero Moriri, en la isla Trinitaria. Yo ya estaba acostada. Cuando yo la balanceé, lo que hice, metíme abajo en la cama con mi nieta. ¿Cuántos disparos escuchó? Seis, dice. Ya con este, que yo estoy viviendo casi un año, ha habido dos muertos ya. ¿Deocupante? Uf, da miedo salir. Según habitantes del sector, el crimen fue cometido por 12 sicarios en moto, en tanto que el fallecido era consumidor de drogas y vivía en otro sitio. Ahí pasan un poco de negrito, consumen, pero ya por más que se les dice que no estén ahí, igual no hacen caso. La Policía Nacional informó que la víctima registraba varias detenciones por diferentes delitos. Se presume que se trató de un ajusticiamiento por disputas de territorio. A las muertes se han dado este fin de semana por la pelea de territorio por microtráfico. No sé, son peleas entre bandas delitos sociales. Aún no existen detenidos en este caso, informó Jorge Salazar. Y sicarios asesinaron a un hombre frente a su mujer y sus hijos en Manta, provincia de Manaví. El ataque fue realizado con un fusil y una pistola. El vehículo usado para el asesinato fue quemado a dos cuadras de la escena del crimen. Con varias ráfagas de balas y sicarios asesinaron a un hombre frente a su mujer y sus hijos en Manta, provincia de Manaví. Hubo justicia por mi sobrino. Él se viene a cerrar en la farmacia a la esposa y lo adquirió. Con dos tipos de armas de fuego acribillaron a Eder Lor Zambrano, quien murió en la acera de una farmacia ubicada en el sector de Costa Azul. Tenemos con índices calibres dos veintitrés, es decir, de una alarma larga de un fusil y nueve milímetros también. Tenemos catorce índices balísticos. A casi dos cuadras de la escena del crimen, un vehículo fue rociado con gasolina. Sus ocupantes le prendieron fuego y huyeron con rumbo desconocido. Y ahora el investigador de incendios del cuerpo bombero se determinó que fue producto de una acción de combustible. La quema es total, o sea, el vehículo está totalmente incendiado y ya cuando llegamos más o menos encontramos en llamas hubieron algunas explosiones producto del vidrio, de las llantas, del tanque de gasolina. Habitantes de este sector aseguran que los robos en la zona son constantes, denuncian también que personas armadas circulan en motocicleta. Aquí roban, aquí una camina, a mí me robaron, me robaron hace algún tiempo y me robaron así, me tiraron a la pared, me quitaron el celular y ya. Por aquí, más que todas las mujeres me robaron, me van a armar, cuchillo, me muerto. El fallecido tiene antecedentes por varios delitos, su cuerpo fue trasladado hasta el centro ofrece de Manta para los toques de ley. Tiene tres detenciones, una por acción ilícita, una por robo calificado. Con esta muerte violenta suben a 39 las personas asesinadas en el distrito Manta que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijo, con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Los peligros en la zona del Golfo de Guayaquil persisten, pescadores denuncian los constantes ataques de la delincuencia que opera básicamente en el esterosolado y también en el río Guayas. De su parte, la Armada de la Ecuador asegura mantener amplios recorridos de control, pero en ocasiones la informalidad dificulta, dice sus tareas. Fue a inicios de este mes de agosto cuando pescadores realizaron la tarea de rescate de otros navegantes quienes fueron atacados por la delincuencia que opera en el agua. Los dejaron abandonados entre manglares. Les roban el motor, la canoa, muchas veces el cangrejo y se llevan todo, mi hermano. Y los dejan muchas veces, a veces los matan, los hieren y los dejan botar en el agua. Hay veces como todas las embarcaciones van y vienen y nos apoyan también, pues ya no ven que nos ven a la deriva y ya se acercan a ver qué es lo que nos ha sucedido. Algunos pescadores cansados de tantos ataques habrían reaccionado cobrando la vida de cuatro supuestos delincuentes conocidos como piratas del golfo. El canal de Guayaquil tiene muchos esteros que los delincuentes utilizan para poder escabullirse ante esa situación la Armada del Ecuador ejecutan constantes operaciones de control. Pero señalan que es difícil llevar adelante un registro minucioso cuando muchas de las embarcaciones no acatan normas existentes operando de manera informal, sin matrículas y peor, sin permisos. Parte de esta desobediencia radicaba en el hecho de la existencia de la antigua Ley de Policía Marítima vigente hasta junio de este año. Precisamente allí se establecían multas en sucres. Es decir, muchas veces estas embarcaciones apenas terminaban pagando hasta cincuenta centavos. Desde mil novecientos sesenta, el país contó con la Ley de Policía Marítima, la cual establecía sanciones acordes a esa época. La mayoría de las infracciones recibían multas que iban desde los dos mil quinientos hasta los cien mil sucres. Es decir, una vez que entramos al cambio de moneda en el año dos mil, esas cantidades se convirtieron desde diez centavos hasta cuatro dólares. Por fortuna, eso cambió desde el catorce de junio de este dos mil veintiuno, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los espacios acuáticos. Así, lo que antes pudo costar cincuenta centavos, ahora ya les representa un pago que supera los doscientos dólares. Y eso sí, les obliga a buscar la forma de mantener todo en regla. ¿Quién es el propietario de la embarcación? ¿En qué zona marítima realiza las actividades marítimas y comerciales a las cuales tiene permitido realizar? Informó José Morales. Más adelante, amigos televidentes, en Río Verde, Esmeraldas, un centro de alto rendimiento, se encuentra en absoluto abandono. Los detalles de esta y otras noticias al volver.